También, por un tiempo, no viento más sorprendido. Luego, anoche de ti, tomándome el vento, y el saludo de tus guías me morí de tu, sin saber que he estado llorando por tu amor. Llorando por tu amor, roido de tu adiós, sentir todo mi dolor. Llorando, 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 llorando no es fácil de entender que verte otra vez. Yo seguí llorando, lo que pensé, que te olvidé, que no es verdad, es la verdad. Que te quiero más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer. No me quieres ya y siempre estaré llorando por tu amor. Llorando por tu amor, tu amor se llevó. Llorando por tu amor, y quedo llorando, 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 llorando por tu amor. ¡Vamos! 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 Gracias.